Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Se llama Ana María Martín Gutiérrez y aparece en una de las fotografías junto a más vecinos, según nos dice Iván. Aparecen las fotografías que no teníamos, no teníamos, de varias revistas y bueno, por ejemplo, dice, por esa puerta entró el mendigo, dice Dolores, no quería pasar. Al poco rato, por la misma puerta, salía Dolores cogiendo piedras arañando el suelo para convertirse, para convencerse, perdón, de que estaba curada. Un despliegue tremendo de imágenes, de testigos, José Puñal Ruiz, el maestro nacional de Orcasitas, prácticamente todo el barrio haciéndose fotos con la mujer de pie, la mujer que llevaba dos años prácticamente imposibilitada y los dos últimos meses sin moverse de la cama. En fin, vaya historia, gracias, conectaremos con nuestro amigo y estoy seguro que sabremos muchas más cosas. Cosa importante, hablábamos de Sevilla y me cuentas, Carmen, que el 7640 está colapsado a favor y en contra, como ya suponíamos, claro, ante un tema tan sensible. Yo creo que hay que hacer una aclaración importante y creo que hemos dado muestra siempre. No solo es que estemos a favor de la Semana Santa, sino que muchas veces, yo creo que a lo largo de ocho años hemos hecho reportajes de Semana Santa, hemos reproducido, yo creo que con éxito, porque se ha emitido en diversas partes del mundo, la pasión de Jesucristo, en fin. Nuestro respeto es máximo, porque enseguida la gente, cuando hablamos de un fenómeno raro como este, del pánico colectivo, que al parecer, al parecer, algunos dicen que ha ocurrido, algunos también piensan que nosotros nos metemos contra la fiesta o contra Sevilla o yo qué sé, porque hay gente que es así. Todo lo contrario, queda claro, no hace falta ni removerlo. Sin embargo, mucha gente estaba pidiéndonos información. Ayer por la noche, de madrugada, recibimos decenas de mails, de personas que decían que sabían que había grabaciones, hemos escuchado algunas, sabían que había todo tipo de movimientos de gente que había salido corriendo repentinamente y que los medios normales, entre comillas, no informaban. Nosotros vamos a hablar con todo el mundo. Y primero, vamos a escuchar de nuevo ese sonido. Sonido registrado ayer de madrugada, madrugada en Sevilla, y de nuevo vais a ver los aplausos, una de las procesiones, y de repente todo es un murmullo, porque toda la gente habla de un gigantesco zumbido, estampido, un sonido que llama la atención antes del pánico, ¿no? Sí, lo que todo el mundo comenta es que oyen un fuerte ruido, en un principio incluso piensan que puede ser una tormenta, y al parecer es el tronar de los pies en el suelo, al pisar, a ir corriendo tantísima gente. Algunos dicen que miles de personas corriendo a la vez. Es como si una manada de elefantes, claro, estuviera corriendo y tú estuvieras quieto. Y ves cómo se acerca ese ruido. Y de repente ven gente corriendo, 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 sin saber hacia dónde, gente cayéndose, abandonando sus bolsos, un chaquetas, todo esto nos lo decía Niquel a través de los mails y de los mensajes. El tema es si esto, para mucha gente se lo han inventado, no ha ocurrido nada, es secuela de la historia que dio la vuelta al mundo en el año 2000, cuyas imágenes son impresionantes, la gente tirando sillas, es un juego de rol en vivo, como muchos dijeron, son unos pandilleros que simplemente han querido, sabiendo que esto se va a amplificar, montar el lío. Ya hay, tanto una nota de Europa Press como algunos periódicos que hablan de los incidentes y por lo menos dos o tres avalanchas en la noche de ayer. Aparte de otros actos que ocurrieron, una reyerta, una denuncia por malos tratos, varias cosas, ¿no? Pero que eso no explicaría toda la gente corriendo sin saber por qué. Volvemos a reproducir esa grabación, obteniendo hace unas horas, en la madrugada de Sevilla, con la procesión que de repente, los aplausos, la devoción, el silencio, que se montan algunas de ellas importantes, se rompe. Esto justo es, Iker, cuando estaba pasando el Cristo de las tres caídas. Justamente cuando pasa ese Cristo, es entonces cuando empieza una de las avalanchas. ¡Aplausos! ¡Gracias! Vamos a ver si desciframos qué es todo esto En tiempo real, desde el mismo instante que llegaban mensajes ayer Mensajes, Carmen, algunos que llegaban y que se reproducieron en algunas webs Siendo contar lo que ocurre porque hemos vivido estos fenómenos Y nadie lo está diciendo Y al parecer, pues, televisiones locales que estaban allí Incluso dicen que tenían que haberlo grabado Y ninguna de estas televisiones que sepamos o que se haya emitido Según nos comentaban los mails y los mensajes Ha emitido en ningún momento ninguna de esas imágenes de avalancha Así que han emitido las de las procesiones, las de los pasos, la gente, los nazarenos Pero han decidido, si es que lo han grabado No emitir esas imágenes de la gente corriendo por las calles En unos estados de nerviosismo y de pánico bastante fuertes Según nos comenta la gente que lo vivió en primera persona Y también tenemos personas, como nuestro amigo jefe de operaciones en la cadena SER De Sevilla, José Vicente Dorado Que piensan que no ha ocurrido, que no puede ser Aunque han ocurrido cosas, no puede ser como el año 2000 ¿En qué quedamos? Vamos a intentar resolverlo Y más que nunca abrimos líneas de contacto 7640, palabra clave, milenio Porque estamos queriendo saber qué pasó ayer Es nuestra obligación Carlos Largo, buenas noches Hola, buenas noches Bueno, llevas horas y horas hablando con un montón de gente Llegan los mensajes ¿Qué tenemos? Así a vote pronto Pues de momento han llegado un montón de mensajes Tanto a favor como en contra Como decías Hay gente que estaba allí en el lugar de los hechos Y nos contaba su experiencia No solo la de ellos, sino la de sus propios familiares Familiares que incluso iban en la procesión como nazarenos Y por ejemplo tenemos el testimonio Nuestro primer testimonio de Rafa Que cuenta como su hermano nazareno Incluso se vio obligado a abandonar esa procesión Incluso dejando cirios cortados Chaquetas, pertenencias Todo allí Escuchamos, Carlos Pues mira, estaba mi hermano de nazareno en la esperanza de Triana Y estaba con mi madre y mi padre Y al pasar del puente Lo que es la calle San Pablo Pues pasó la primera avalancha Y vamos, tuvieron que apagar a los sirios, a los nazarenos Tuvieron que apagar a los sirios Porque se habían volcado unas motos que había allí Y se había volcado gasolina y cosas de esas No solo eso, también nos llegaba un mensaje De otra asistente a esas procesiones de Cristina Que nos contaba que incluso se vieron obligados Ante el miedo, ante el temor de toda la gente Que salía despavorida A ayudarse mutuamente Incluso llevaron a una mujer con un niño pequeño Hasta su casa Porque tenía una crisis de ansiedad tremenda Esto repetimos, no hablamos Ni son documentos del año 2000 De las famosas avalanchas Que siguen sin explicación Son de ayer Son de ayer Y de hecho nos han llegado ahora mismo los mensajes Y acabamos de hablar con los protagonistas Y Cristina, muy temblorosa Con la propia voz Nos lo contaba así A los diez minutos Yo oí un ruido espantoso Y le pregunté a mi marido Digo, ¿tú estás oyendo eso? Y en ese momento le giró la cabeza Y dice, ¿pero eso qué es? Y nos vimos como todas las filas de nazarenos De la transatriana desaparecían por completo Yo veía nazarenos cayéndose contra el suelo De boca Y en ese momento se me vino la imagen De la última vez que pasó Y yo le dije Digo, esto es lo mismo de la otra vez Lo mismo de la otra vez Y esto seguido era Una avalancha humana Viviéndose para nosotros Que es que nosotros De verdad, nosotros pasamos un miedo Es una inferna La gente corriendo Pero despavoría Despavoría La gente por el suelo Rodando Mujeres llorando Niños que se habían perdido Nazarenos que habían desaparecido Los filios cortados por la mitad En fin, no sé Este testimonio resulta Potente, ¿no? En el sentido de que la persona lo está sufriendo Y algunos dicen que es toda una invención Que no pasó nada Es difícil quedarse con un término medio Hay más datos, Carlos Sí, también Anteriormente Antes de que empezáramos este programa Cuando estábamos indagando las noticias Conocíamos también Otro testimonio De Sara De Sevilla también Que estuvo en la procesión Del Cristo del Gran Poder Ella nos decía Con más tranquilidad Que a su alrededor No había nada No conseguían ver ese tumulto de gente Sin embargo Por móviles Por noticias Que iban llegando a cuenta gotas Ella sí que nos lo confirmaba Incluso su propia vecina Que se lo comentó Esta misma mañana Vamos a escuchar Un pequeño testimonio En el que comenta Precisamente esto Bueno, pues nosotros estábamos viendo Esperando el Gran Poder Y nada Vimos que una ambulancia Cruzaba la procesión Pero nada Donde nosotros estábamos La verdad que no pasó nada Pero Y únicamente eso Decían que Que había habido un problema Porque un hombre Estaba pegando a una mujer Y al intentar Gente ayudar a la mujer Pues se provocó avalancha La gente empezó a correr Y uno que estaba escuchando Al lado de la radio Pues dijeron que Que eso Que había habido problemas Que a uno le habían pegado Una puñalada Por el puente Triana Creo que fue Por ahí Y después Otros comentaron Que había habido avalanchas También Como el año 2000 Y tal Y nada Pues la verdad que Te asustas Te asustas Dice Pero también hay una posibilidad Que es que por móvil Si estuvieran dando Algunos datos Hay quien ya sospecha Que esta No sé Representación Que fue Más o menos fuerte Que la del año 2000 Que si que realmente Pudo motivar Un caos de orden público Ahora está empleando Los móviles Que están mucho más Evolucionados Que en el año 2000 Y que hay una forma De fácil De enviar un mensaje A mil personas Hay quien sospecha Que hay algo de esto De fondo De gente que quiere Hacer una especie Como de representación O de juego O de algo Se ha comentado No lo podemos saber Más datos Pues si te parece Vamos a escuchar Iker Precisamente El corte En el que nos hablaba De la historia De esta vecina De esta chica Sara Que incluso tuvieron Que defenderla Hacerla un hueco Entre una pared Para que su hijo No resultara dañado Pues ella nos dijo Que eso Que de repente Empezó a notar Mucho ruido Y que vio A gente correr Mucha gente correr Y que Olían a gasolina Por lo visto No sé Y que claro Ella su Lo que Su opción fue Salir corriendo Lo que pasa Que iban Con más gente Y un hombre Pues la La empujó Contra la pared Para que no Para protegerla Para que no salieran Corriendo Lo que pasa Es que esta vecina Tenía a su hija Por allí también Todo muy asustado Decía que la gente Había dejado Las chaquetas Zapatos De todo Por el suelo Que la gente Había salido corriendo Directamente Y si os parece Nos llegaba Un último mensaje De las autoridades Policiales De todo el control Que hubo De la procesión Y nos confirmaban Precisamente Este hecho De esta agresión Que había sufrido Una mujer Fruto de su pareja Y que motivó Precisamente Todo este tumulto Es una de las teorías Y que nos la han confirmado A través del SMS Así que si te parece Vamos a escucharlo Si pues Bueno Pues en un momento De Que estamos nosotros Siguiendo Lo que es la procesión Vemos como hay Un tumulto De gente Bastante grande Entonces Los primeros compañeros Se dirigen Hacia el lugar Y nos indican Que hay Una agresión Una pelea Los primeros compañeros Que llegan Intentan Que se Forme otra vez El grupo de gente Y que sigan viendo Lo que es la procesión Y Posteriormente Como No sé Cinco o diez minutos Vuelve a ocurrir Lo mismo Y ya nos indican Que hay un Un individuo Pegando a una mujer Los primeros compañeros De la unidad Lo que hacen es Intervenir Coger a esta persona Identificarla Y verificar Los hechos Y bueno Pues ver Cómo está La persona Y poder Pues La denuncia Llevar a la finita Al hospital Y ver si Qué ocurre Con esta persona Si se le va a detener O no Porque haya denunciado En ese momento Lo que hay es Pues que la gente No se sabe Si son peleas O lo que sea Y pues se empiezan A correr unos para arriba Otros para abajo Pero no pasa Absolutamente nada más Fue Un conato Durante unos minutos De dos o tres veces Y nada más No ocurrió En lo que hacen Toda la noche Nada más No entró en comisaría Nada más Con lo cual hay que pensar Si ya el público Que asiste a la madrugada De Sevilla Anda un poco Con la muesca Detrás de la oreja Como nos han dicho Algunos compañeros de allí Que hacen la función informativa Allí en la misma cadena SER Como José Vicente Dorado Hay un miedo Y hay un miedo latente A que se produzcan fenómenos Desde aquel año 2000 En las que las imágenes Hablan por sí solas Claro Pero el miedo es muy pegadizo Y el miedo hace que se produzcan Esas avalanchas Que se han vuelto a producir Aunque la gente Diga que no Lo estamos viendo La unidad de intervención policial Hablaba ahora mismo Escuchábamos a este chico Y lo ha confirmado Que la gente empezó A huir Que era por una agresión De género Por una pareja Que estaba discutiendo Y el hombre estaba agrediendo A la mujer Fuera por lo que fuera La verdad es que Hubo tres avalanchas En la que la gente Se echó a correr Sin saber por qué En la que se vuelve a oír De nuevo Lo que ya se escuchó En el año 2000 Bombas Explosiones También agresiones Al parecer también Hubo Que la gente cree Que pasa eso La gente va corriendo Pensando que pasa eso Lo que se rumorea Es eso Lo que se rumorea Entre la gente que corre Y la que se puede parar A preguntar Es eso Incluso Se dice Y creo Que es verdad Porque algunos periódicos Ya lo confirman Hubo una agresión Con arma blanca Y también una pelea Entre chicos Jovencitos Hubo tres incidentes En un mismo momento Que yo no sé Si son esos Los que provocan Esa avalancha Pero hay que Se ha producido En más sitios Ahora vamos con eso Porque el documento Es increíble En cuanto al paralelismo Os vais a quedar sorprendidos De verdad Había encontrado Carmen Ahora Que viene de México Pero antes de que opinemos Un poco de esto Y opinemos con vosotros Porque los ánimos Están muy encendidos Hay gente que dice Que a raíz De lo que pasó En el año 2000 Hay demasiado silencio Mucha gente nos decía Que por favor hablásemos Porque había un silencio total Y la gente Como hemos escuchado Había vivido esto en la calle Otros piensan Que al revés Que hay grupos Desaprensivos Que se van a aprovechar De esto Para hacer una especie De juego macabro Y asustar a la gente Cosa que es Algo pues Para los bromistas Muy pesados Imagino que De una golosina Pero hemos querido Contactar con alguien Que sabe perfectamente Lo que es el latir De Ispalis Que es José Vicente Dorado Que vivió La madrugada del 2000 Y la madrugada del 2009 O sea la de ayer Y sobre la de ayer Él como jefe De operaciones De la cadena Que radiaba Para toda España Como ya sabéis Nos cuenta esto Esta madrugada Lo que ocurrió Es que en un momento determinado Un grupo de chavales Pues inició Cierto alboroto En una de las plazas Pequeñas Del centro La plaza de la Magdalena Al lado del convento Antiguo convento De San Pablo Y fue rápidamente Abortado Por las unidades policiales Por la coordinación policial Que hay en la zona Eso coincidió además Con un episodio De violencia de género De un individuo Que quiso agredir A su pareja Mientras esperaban El paso de la esperanza De Triana Que en ese momento Había cruzado ya El puente de Triana Y se dirigía también Hacia el centro Este individuo Fue también detenido Por la policía Y fue sacado Del lugar donde estaban Las personas Viendo el cortejo En algunos momentos Se habló De si se habían producido Carreras Empezaron algunos colaboradores Nos han hablado De carreras ¿Puede ser otra vez Como la de aquel año? Nosotros preguntamos A los responsables policiales En ningún momento Se habían dado Los mismos hechos Los mismos elementos No había Esa situación De varios puntos De la ciudad Era en la Plaza La Magdalena Era un grupo Muy reducido De chavales Que fueron abortados En este caso Nosotros que estábamos Haciendo la narración De la madruga A nivel nacional Pues lo que hicimos Fue rápidamente Pues parar Lo que fuera todo Un comentario Un rumor Los rumores No nos interesan Nos interesan las noticias No había más noticia Que esa Y ahí se paró todo Si después Se ha seguido hablando Del tema y tal Bueno pues no hay Ningún pacto No hay ningún tipo De consigna No hemos recibido Ningún tipo de llamada Para que no hablemos Del tema Porque lo curioso Es que mucha gente ayer Y tenemos que aclararlo todo Nos lo pedía Decía que por qué Este silencio Silencio es lo que no Ha ocurrido en México De verdad que es increíble Carmen Que ha pasado exactamente ayer Y como si fuera Una réplica Idéntica A lo ocurrido En el año 2000 No era ayer Ocurría en la noche Del jueves santo Pero era lo mismo Habitantes de Chaco De Alarcón En México Participaban en la procesión De los cristos Empieza de repente La gente a correr Sin saber por qué De nuevo se habla De una bomba De disparos De una metralleta Con varios impactos Enseguida salen Las fuerzas policiales Diciendo que no ha sido Nada de eso Que ha sido Una de las cruces Que portaban Estos Estos crucificados Representaban Eso en la procesión Pues que había dado Con un cable de alta tensión Y que este había provocado Como una especie De chasquido O como una especie De explosión Esa era la bomba Que según algunos Habían escuchado Y otros en cambio Decían que incluso Habían visto A gente herida De nuevo Como en la madrugada Del año 2000 En la que se decía Que había habido disparos Pero no había Nadie herido Que fuera por ejemplo En los hospitales O que la policía Lo hubiera recogido Es que era idéntico Esto decían Ayer Eso sí Los informativos En México En Taxco Se suspendió Por varias horas Los fines Que se encontraban Ahí Fueron presa De la confusión E incluso El pánico Le explico Por qué Así lucía El zócalo El zócalo de Taxco Las procesiones Pasaban una a una Hombres con el rostro Cubierto Y cargando Paras de zarzamor En su espalda Pagando su penitencia Eran el panorama Que se vivía En las concurridas Y angostas calles Del lugar Pero el panorama Cambió en cuestión De minutos La gente comenzó A correr Y los negocios A cerrar sus puertas Todo era confusión Incluso Hubo quienes En la revuelta Extraviaron A sus familiares A decir de los testigos Una serie de estallidos Fueron los que propiciaron Los momentos de pánico Mientras tanto Elementos de seguridad Vigilaban las calles Sin embargo Pues como si alguien Hiciese el mismo juego Unos estallidos Una implosión Del pánico De repente La gente con histeria Desatando Sus primitivos instintos Y corriendo Arrasando con todo Es curioso Que pase Dicen Bueno La película Nadie conoce a nadie La famosa película Que también tuvo Curiosamente tuvo éxito En España y en México A ver si tiene algo que ver Yo pensaba que era posterior Pero tenías tu razón Era anterior Era en 1999 La famosa película De Mateo Gil Si no me equivoco Donde se habla De una semana santa Donde ocurren cosas Ya parece clarísimo Que si es justo anterior El verano anterior Provocó un efecto De imitación Quien sabe Y lo increíble Es que a día de hoy Nadie sabe Que pasó en la madrugada Del 2000 Eso es lo increíble La de ayer no sé Pero la del 2000 No se sabe Claro Yo pienso que es muy distinto El escenario Lo que sucedió El escenario no es el mismo Lo que sucedió en el 2000 Es que al final Y hay una cuestión Que es matemática Pura y dura Que es incuestionable Es el tema de los heridos El año 2000 Hubo 200 heridos Por las avalanchas En Sevilla Y en este caso Por los testimonios 200 heridos 200 heridos En este caso No me cabe duda De que ayer hubo avalanchas Pero de mucha menos intensidad Porque no se han registrado Un número de heridos Que hubieran ido A los hospitales Y al final Tardo o temprano La prensa Pienso que se hubiera enterado Los mensajes Hablan de moratones De gente con la cara En el suelo Que hayan ido al hospital A curarse Ya es otra cosa Que se hayan curado En su casa Puede ser Y también son contusiones 200 hospitalizados Quiere decir que las heridas No, 200 personas Hospitalizados no Heridos Es alguien que ha sido atendido Y que queda a constancia De esa herida En una avalancha y demás Entonces Por lo que estamos oyendo La magnitud es distinta La magnitud Pienso que es completamente Absolutamente distinta Lo que sí tengo muy claro Y porque soy andaluz Y he vivido La Semana Santa De toda la vida Y es que por desgracia Y de decir que respeto La Semana Santa al 100% En la Semana Santa Y yo conozco a Granadina Desde que nací Se producen muchísimas peleas Yo las he visto Desde niño Por el simple hecho De que mucha gente Que espera todo el año Para ver al tal santo A tal virgen Y de repente Alguien se le pone de delante Ahí viene un pujón Ahí un puñetazo Y eso lo he visto yo Y la emoción a su depil Todos los años De mi vida Hasta que hace 10 años Que me vino a vivir a Madrid Eso lo he visto siempre Ahora el hecho De que como ayer en Sevilla Pienso que es determinante Haya una navaja Eso provoca una avalancha Sí o sí Obviamente En cuanto aquí viene una navaja Y el villano una navaja Que se mueve en medio de la noche Y no me extraña Que cayese en Nazare O sea Los testimonios son reales Y la policía también dice la verdad O sea Y la posibilidad esa De que haya habido Como se habló en su día Una especie de juego de rol En vivo ¿Se descartó o no? Lo del 2000 fue muy diferente Y otra cosa que quería comentar Taxco Curiosamente en México Que es un lugar que conozco Y que es hermosísimo Es como un pueblo andaluz Está lleno de cuestas Y de recovecos Es de las semanas santas Más famosas de México Y allí igual En cuanto haya cualquier cosa Es que no sabes Que está sucediendo 30 metros más abajo Por lo estrechas Que son las calles Se la conoce como La ciudad de los plateros Además a Taxco Entonces pienso Que nadie miente Dicen la verdad Las señoras Que vivieron las avalanchas Y los policías De que bueno Pues que hubo eso Quizás intentan minimizar Un poco lo que sucedió Pero no hubo ¿Sabes la sensación Que tiene la gente? La gente que lo vivió Que no les han informado Que quieren ocultar información Esa es la sensación De la gente Que vivió las avalanchas Que se cayó Que sufrió como le pisaba la gente Que tuvieron que abandonar Sus móviles Sus bolsos Hombre Algo estaría pasando Es que lo que pasó Es que lo que pasó fue Una pelea por un lado Una agresión De un señor A una señora Y no la baja Igual que en el año 2000 Hay pánico Ya pero en el año 2000 Hubo 200 heridos Y ahora no Y pareció organizado En cuatro puntos diferentes En el año 2000 Pareció organizado Y en este caso Parece que son simplemente Ya pero en el año 2000 Como era la primera vez Se informa Hasta determinado punto De las cosas Y este año parece que no Incluso José Vicente Dorado Nos decía Que el miedo que tenían También es A dar excesiva información ¿Por qué? Porque eso produce Un efecto llamada también Ah bueno Ayer si en directo La radio coge Y empieza a decir Que hay avalanchas Y ahí entendemos Quizá nuestro compañero Porque ayer estaban Emitiendo en vivo Ellos como buenos periodistas Que son Tienen que contar Lo que pasa Pero en el año 2000 Aquello casi se desmadra Es más Vamos a recordarlo Vamos a recordar Como José Vicente Dorado Nos cuenta Lo que se convirtió Casi en una pesadilla Todo el organigrama De la cadena Ser de Sevilla Se vuelca Yo creo que en la gran Emisión del año Para ellos La madrugada Toda España conectada Y claro Él lo dice muy bien Es que la gente La tele también emite Pero la gente Que va desplazándose Por Sevilla de noche De procesión en procesión Para vigilar horarios Pasos de las procesiones Está con el transistor En la oreja Hoy en día sería Con el MP3 O con lo que sea Y claro Empiezan a escuchar Que hay movimientos Y tú escuchas en Sevilla En esa zona Los gritos Claro Es que es un fenómeno Y tuvieron miedo Esta vez Tuvieron miedo Lógico y comprensible Si algo no llegaba tanto Lo mejor era Quizá Matizarlo Pero Está claro que algo Debió ocurrir Una secuela Escuchamos a José Vicente Orado Comentándonos Lo que fue Aquella madrugada Inolvidable Y pese a quien pese Y pase lo que pase Todavía Hoy por hoy Casi una década después Sin solución Nos tocó Declarar ante la policía Para que aportáramos Nuestra experiencia Nuestro punto de vista Qué era lo que había pasado Qué era lo que habíamos contado Porque Incluso en algunos momentos En algunas transmisiones Se llega a hablar De que se han escuchado Disparos Disparos que nunca llegaron A producirse Y que Todo parece hacer ver Que eran las sillas de madera Que se utilizan En determinados puntos De la carrera oficial Que es el recorrido En el que coinciden Todas las cofradías Que están En ese momento En la calle Todas tienen que hacer Un recorrido exacto Que es la carrera oficial Así es como se llama Y en ese lugar Hay sillas de madera colocadas Tú pagas Alquilas Pagas un alquiler Y puedes sentarte En esas sillas En el momento En el que la gente Empezó a correr Empezó a sonar en la radio Que había tumultos Que había carreras Que había problemas En varios puntos De la ciudad Incluso cuando alguien Llegó a decir Que había escuchado un disparo Pues imaginaros Lo que significa eso Escuchado en la radio A las 5 de la mañana Y estás en la calle A lo mejor estás con tu hijo Con tu hija de corta edad Se generó una sensación Y una situación De pánico Colectivo Que fue creciendo Hasta que finalmente Pues se vino abajo Se enfrió No pasó nada Que se pueda comentar Realmente Ha habido muchas versiones Incluso se han escrito libros Sobre el asunto Nosotros estábamos En el balcón de la campana Donde habitualmente Hacemos las conexiones Vimos las La gente corriendo En la plaza del duque La policía Que no sabía qué hacer Hacia dónde dirigirse Una sensación Muy extraña De narrar Tan extraño Como que en esta noche De interactividad Nos llegue En tiempo real Un mail Desde Taxco México Ahora mismo Una cosa antes Esto es muy de conspiración Y mucha gente dirá ¿Dónde está Santiago Camacho? Que disfrutaría mucho Con este tema Bueno pues mandamos Un fuertísimo abrazo A nuestro amigo Santi Que quizá esté escuchándonos Porque sé que Vamos Que le ha derrotado Esa conspiración De la gripe ¿No? Si la fiebre y la gripe Lo dejan Que en estos cambios de tiempo Terribles Ha afectado A don Santiago Camacho De Viena Pues fíjate A siete grados Estamos Así que un abrazo Muy grande Santi De todo el equipo La semana que viene Como siempre Aquí Él no puede faltar A la cita Estaré escuchando Muy atento ¿Qué hay aquí? Ahora mismo Conexión con México En directo Prácticamente Pues fíjate Nos escribían Desde México Enrique Marmolejo Nos dice Mi madre es devota Nacida en Taxco Guerrero Siempre participa En las procesiones Del jueves Tengo una prima Viviendo en Taxco Mi mamá escuchó sonidos De disparos Volteó Y vio a un hombre Tambaleándose Como herido de bala Corrió para refugiarse Mi prima le contó Que ya hay narcotraficantes En Taxco Y que intercambiaron Disparos Que al parecer Pues a las autoridades No les interesa Que se cuente Esto Porque deben proteger A los turistas Y a los devotos Que van allí En fin Más datos Para esta noche Y ahora mensajes En tiempo real 7640 Para saber Que ha pasado en Sevilla Gente a favor Y en contra Datos De un amigo tuyo Precisamente Conectabas con él Porque está en los pasos Efectivamente Ha estado allí En la propia procesión Este año Y fue testigo También Estando de Nazareno En el año 2000 De todos estos acontecimientos De los que hablabais Él nos contaba Anteriormente A micrófono cerrado Que él estaba En esa procesión Del año 2000 En la que Pues una vez más Se repetía Todo lo que comentaba Carmen Nazarenos Que soltaban los tirios Capuchones Gente llorando Corriendo De hecho Él nos contaba Que iba con un amigo A su lado Y que al ver Toda esa multitud De gente corriendo Hacia ellos Salieron despavoridos En direcciones contrarias E incluso Bueno pues en este caso Mi amigo Me comentaba Que se fue corriendo Desde el lugar Donde estaba la procesión Hasta su casa Que estaba pues En otro barrio Mucho más lejano Y no paró de correr Porque como no sabía Ante lo que Se enfrentaba Pues Quería huir De ese lugar Y vamos a escucharle Si os parece Hombre Te explico La situación era exactamente Yo estaba con un amigo Cerca del puente de Triana El puente de Triana Era una avenida larga Que es la avenida De Reyes Católicos Entonces En un momento De la madrugada Nos vinimos venir Por una avalancha De gente corriendo Como locos Gritando Que en principio Como no se sabía Exactamente lo que pasaba Había gente que gritaba Que había Una persona disparando Había otro que había visto Una pistola Otro que había visto Alguna explosión Entonces Yo creo que más que nada El pánico fue Por miedo a lo desconocido Porque no sabía realmente Lo que pasaba Y la La reacción de la gente Era salir corriendo De hecho yo Miré a mi amigo exactamente Y lo único que yo fue Darnos la vuelta Y echar a correr Cada uno En un sentido contrario Sin pensar Y sobre todo Era el miedo La gente tenía Caras de miedo De realmente Sin saber lo que pasaba Un auténtico pánico Que si había sido una explosión Que si había sido un disparo Que No sabemos lo que era Entonces La gente Empecé a correr Y además Unas avalanchas De un volumen Desorbitado Y la verdad Que sí Bastante miedo Cuando tú te ves Una avalancha de gente Corriendo hacia ti Gritando como Pues eso Pues la verdad Que bastante miedo De hecho Fui corriendo Hacia un barrio Bastante lejano Desde la zona de Triana Fui cruzando Pues todo lo que es Triana Y luego llegar Cruzar todos los remedios Todo el tiempo corriendo Sin saber por qué Pero yo solo quería Acáprender allí Dos y treinta y ocho Tiempo real Como siempre Este testimonio Se refería A esa noche amarga Para muchos del 2000 ¿Y cómo ha vivido la de ayer? Pues la de ayer Pues nos comentaba Que precisamente Él estaba también En esa procesión Y bueno Sí que le llegaron noticias Él lo pudo contemplar De lejos Le llegaban noticias Decía que los móviles Estaban funcionando continuamente Y si te parece Pues también vamos a revivir Ese momento En el que Pues esta persona Vive todas esas Multitud de gente corriendo Mucho Mucho jaleo Lo vamos a escuchar Por móvil El móvil siempre importante La gente Mala menos mensajes A tiempo real El móvil se ha convertido En el protagonista real De esta noticia Eso tiene lado bueno Y lado malo Porque también se puede motivar Un pánico Desde un punto Y que no tenga un sentido Bueno Intentaban tranquilizar En ese sentido La gente Decían que no ha pasado nada Que estaba todo controlado Pero ni ellos mismos Sabían que era Lo que tenían que controlar Yo hablé Al poco tiempo De pasar eso Si hablé con mi hermano Que estaba procesionando En la madrugada Y él me dijo Que la procesión Se disolvió Y los nazareos Corrían O sea Cuando se pasa en Sevilla Cuando una procesión Como en este caso El silencio Que es una de las procesiones Más serias De la semana Santa sevillena Se disuelve Por sin saber por qué Pues a ver Que algo grave pasa Y realmente El problema Es que a día de hoy No sabemos Que es eso Que pasó Y si efectivamente Mi hermano Yo sé que soltó el cirio Y salía a correr Lo más rápido Hacia su iglesia Porque en ese momento Era lo único Que te podía proporcionar La comas de seguridad Pero claro Entre que no te tranquilizaba Nadie Porque nadie sabía Lo que pasaba Al contrario La gente estaba muy nerviosa Había muchísimos ataques De ansiedad La gente había perdido Que si yo iba con no sé quién Y no sé dónde estaba ahora mismo Porque lo perdí en tal zona Y luego tantas llamadas Por teléfono ¿Qué ha pasado esto? Pues en esta zona También ha pasado esto Lo que hacía era Aumentar un poco más La psicosis general Psicosis general Que ayer Podemos Dejar en brotes No sabemos Si condicionados por alguien Decía José Vicente Dorado Que podían ser Un grupo de chavales O simplemente Varios actos Como decía Juanje Que se repiten En todas las semanas santas Que suenen ser peleas Agresiones Alguna más seria que otra Y entonces se produce Una especie de reacción Motivada por el miedo Nunca mejor dicho Al año 2000 A lo que ocurrió Pero yo no sé Qué está pasando ahora mismo En tiempo real Carmen En el 764-0 Porque desde que hemos Planteado la incógnita Un montón de gente A favor y en contra Pues sí Dicen Y nos vuelven a repetir Que pidamos imágenes A las televisiones locales Porque las han tenido Que grabar Esas estampidas Y que incluso Han preguntado En alguna de esas televisiones Y que no han querido Darles esas imágenes También Nos dicen Fíjate Nos escribían Desde Ciudad Real Javier Pérez Campos Nuestro compañero Nuestro buen amigo Y nos dice Que ayer sucedió Algo similar Que afortunadamente No hubo heridos Ocurrió en Ciudad Real En la calle de antes De entrar a la Plaza Mayor Mientras pasaba Una de las hermandades Que procesionaban Por la noche La gente empezó A correr A ponerse nerviosa Y apenas nadie Sabía por qué Se oía que había Una bomba Que había una pelea Muy fuerte Finalmente resultó Ser una rata Pero pudo haber sido Más peligrosa La reacción De la gente Que lo que era Finalmente Por fortuna Acabó calmándose Y tranquilizándose Pero lo impresionante Es que algunos Corrían asustados Sin saber por qué Y eso pudo haber sido Un verdadero peligro Ciudad Real Ayer Que es que a veces Muchas veces Es más el rumor Lo que provoca Ese pánico En la gente No hay nada peor Que un rumor En un lugar malo Eso es Y el temor El temor es ese Que se puedan hacer daño Precisamente Porque ese temor Se va contagiando De unos a otros Y lo estamos viendo Pues continuamente El pánico Hay más fácil Por dos motivos Primero por lo fácil Que el que se corra la voz Y segundo Porque estás En una situación En la que es muy difícil Moverte Porque estás En calles estrechas Llenas de gente Entonces Ante el mínimo atisbo De una agresión De que alguien te dice Que hubo una navaja A diez metros O algo El querer huir Se te hace muy difícil Entonces claro Eso hace que la sensación De agobio Aumente muchísimo Porque hay que recordar Que las hermandades Con más solera De todas las ciudades De Andalucía Suelen estar En los cascos viejos En los cascos antiguos Como es el caso De mi ciudad De Granada del Albaicín O por ejemplo Barrios como Triana Donde las calles Son muy angostas Y eso provoca Que el que el pánico Sea mucho más fácil Y que se produzca Mira Ahora Que hablabas De Granada Te recuerda Roberto Que ya que tú eres granadiro Como yo Acuérdate De la gran avalancha De gente Que hubo en la procesión Del silencio En el año 95 Esa no la recuerdo Esa no la recuerdo He visto la procesión Del silencio Muchísimas veces Pero no recuerdo Ninguna avalancha Pero sí Recuerdo Creo que era La Aurora Bueno eso fue increíble Creo que es La Aurora Que es una que está En Albaicín Y se peleó la gente En medio de la saeta O sea en medio de la saeta Que estaba ya entrando La virgen A la iglesia Y entonces Una chica que había En un balcón Cantó Y cantó Tras de otro barrio O no sé qué Y se lió la gente A torta Pero así literal Como te estoy contando Porque Furana dice Que no ha cantado bien La saeta La dio hecho muy alto La dio el hermano Se ha bajado a la casa Y le ha pegado las tortas Como te lo estoy contando Javier Pacheco nos dice Yo estaba allí con mi familia Fue en la calle Reyes Católicos Cuando pasaba el Cristo De las tres caídas De la cofradía de la Trianera Hubo tres avalanchas Dos empezaron En la calle San Pablo Y otro al lado Contrario Casi en el puente de Triana Afortunadamente La calle es bastante ancha Y no hubo que lamentar Nada grave Hubo contusiones Y gente con crisis de ansiedad Pero un miedo No sé a qué Se apoderó De todos los que estábamos allí Pues quizás recuerdo Lo del 2000 Que está muy presente Si llega a pasar En otra calle más estrecha Ahora mismo estaríamos hablando De una desgracia Y entonces No se intentaría ocultar Se pasa mal Porque corres Y no sabes de qué Casi todos los que estábamos allí Que éramos bastantes Seguro que miles Optamos por irnos Civilizadamente a casa A congojados Por los acontecimientos Incluso Nazarenos de la cofradía En fin Seguiremos recibiendo A lo largo de la noche Todo tipo de mensajes Seguro De Sevilla Y iremos Hay muchísimos También en contra Cuéntanos Cuéntanos Dicen como no le das esto Vamos a conectar Con un investigador Murciano Quiero comentar una cosa Decía que Como no le damos este mensaje Que no calentemos más Que la chica que está hablando Buenas noches Soy Carmen Porter Que no tiene ni idea De Semana Santa Diez personas salen Correr y correr Y todos corren detrás Pues yo No creo que sean Diez personas Como hemos visto Eran muchísimas más Y algo había sucedido Había habido Tres incidentes Y el pánico Se contagia De unos a otros Yo solamente Lo que hago Es recoger Los testimonios De la gente Como ha escuchado Aquí muchos Nosotros lo único que hacemos Es hacernos eco De una gente Que estaba muy preocupada Y parece ser Que no es para tanto Nos dicen Que estamos dando Una imagen patética En el exterior En Inglaterra y Alemania Algunas agencias de viajes Desaconsejan venir de vacaciones O por inseguridad Pero eso pasa también En la Gran Vía Bueno la imagen La darán los que Motivan esto No nosotros Peor imagen Dan los júligamientos Al fútbol No, dicen en realidad Los españoles No nosotros Vamos a hacer una cosa Luego seguimos con más mensajes Me gustaría Conectar Porque hemos recibido Un libro interesante De muy reducida edición Hay que decirlo Su autor es José Luis Salanova Y quiero echar unos minutos con él Y quiero hacerlo Porque es sorprendente Es otra cuestión De cómo a veces El periodista en solitario Se enfrenta A sucesos inquietantes Cómo tiene todo tipo de trabas Cómo hay silencio Que le oprime Que no quieren que cuente Y él lleva haciéndolo Pues prácticamente 40 años El misterio continúa Dice Es una de las regiones Aunque no se sepa Con más casos impunes Muchos célebres Como el niño de Somosierra Os acordáis ¿No? La provincia Y la región de Murcia Paquetes bomba Desapariciones Crímenes Impresionantes De verdad Y este hombre Lo cuenta Para muchos Pues La verdad es que es una mala opción Quieren silenciarle José Luis José Luis Salanova Amigo Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Primero Gracias por tu labor Gracias por tu labor Por haber escrito este libro Que bueno Lo titulas El misterio continúa Y evidentemente Eso hila perfectamente Con nuestro programa Porque hay muchos De los crímenes De los sucesos Que tú narras Que tienen hasta un hilo conductor Con lo enigmático ¿Verdad? Si Por supuesto Este libro Lo primero que tengo que decir Lo dedico A cuantos sufren Por la desaparición O muerte violenta De algunas de sus seres queridos Desde que comenzó Los casos He seguido Los casos He hablado Con los familiares Y realmente Se han olvidado de ellos Y los muertos Están allí Y como son en pueblos Y pedanías Muy pequeñas Pues casi seguro Que los autores De esos crímenes Pues están tomando Las copas Y el café Con las familias Las víctimas Eso es lo más Penoso Provoca cierta desazón ¿Verdad? Ser cronista Vamos a decirlo así Del mundo del suceso Por ejemplo En un lugar como Murcia Donde se han producido Muchos grandes crímenes Desapariciones Consideradas por Interpol Como las más raras de Europa Por ejemplo Luego hablamos Si quieres Del niño De Somosierra O el niño de los cánovas Pero te produce Incluso Yo creo que cierta irritación Eso que comentas No se puede ser víctima En este país José Luis Hay unos casos Que estaban cogidos Por la policía Y la Guardia Civil Pero no sé Algunas cuartadas O obligar tarde La policía Y la Guardia Civil Borrar las pistas Cuando estaba muy claro Esos sucesos Esos casos Y bueno Pues ahí siguen paseándose Y Y nadie los coja Hay muchos casos Que no creo Que aparezcan Pero bueno Esto es una Una llamada A ver si alguien Sabe algo Y después de 15 18 años Que es lo que he esperado Para estos casos Publicados otra vez Alguien se acuerda De algo Alguien sabe algo O alguien dice Este libro Esto no fue así Lo que cuenta este periodista No es cierto Pues ahí tenemos O un testigo O al mismo autor Del crimen ¿Cuáles son los principales Factores en contra? Que se encuentra El periodista Que por ejemplo En una región como Murcia Intenta investigar Intenta llegar a la verdad ¿Cuáles son Los grandes muros A los que te enfrentas? Bueno El primer gran muro Es el El gabinete Tres gabinetes de prensa Pero sobre todo El gabinete de prensa De la delegación Del gobierno Como sabemos Del Ministerio del Interior Ahí te cierran las puertas Esto es la Arcadia Feliz En la región de Murcia No pasa nada Y entonces Cuando vas a investigar Un caso Te ponen trabas Te ponen obstáculos Aquí no pasa nada Y entonces tienes que ir A través de la familia A través de los vecinos Y amigos Intentando Sacar algo Para poder publicar algo Cuando ellos se dan cuenta Que ya se ha publicado Y que el periodista Sale algo Entonces cuando se quieren Abrir un poco Pero el principal inconveniente Es eso La orden que viene Del delegado del gobierno Sea de la UCD Sea del PSOE Sea ahora del PP O sea Antes del PP Ahora del PSOE Es el decir Que aquí no ocurre nada Que la policía Funciona muy bien Que la voy a decidir Funciona muy bien Y que Aquí no hay Ni desapareciones Ni crímenes Eso es el principal obstáculo Hay un caso Cuyo titular Va a sorprender esta noche Además tan fría En gran parte de España A muchos amigos Que jamás estoy seguro Han ido a hablar de él Bueno yo tampoco Había ido a hablar de él Hasta que me he encontrado Con tu libro El crimen de las tres copas Nos cuentas un poco La escena tan curiosa De esta historia Sin resolver Sí El crimen de las tres copas Esto dio lugar Al título de una película Eran tres hermanos Tres hermanos Que tenían negocios Boyantes Que vivían bien Y se vinieron aquí A Cartagena Y de Cartagena Al puerto de Mazarrón Era una cosa muy rara Esta gente El dinero Que tenían Lo habían perdido Parece ser Que fue un pescador El hijo de un pescador Que descubrió los cadáveres Llamó a su padre A dos cadáveres Porque Habían tres copas Con meleno Y dos muertos La tercera copa Estaba en meleno Pero ahí no había Tercer Tercera víctima Y era que se investigó Se indagó Por todos los sitios Pero Pero no apareció Apareció muerto El tal Julio Pérez Gómez Su hermana María Luisa Pero Marina De 61 años No apareció Se la estró Por todos los sitios Y no Y eso ha quedado En un misterio Iban a adquirir Un apartamento Para veranear El puerto de Mazarrón Y al final Pues Haber sido muerto Con un Un periódico Era raro Un periódico En el bolsillo De la caballera del hombre Donde Se hablaba de un suicidio Ocurrido años antes Hay cosas raras Fueron a Cartagena A comprar El veneno Y Querían comprar Entonces En aquella época Dos reales 50 céntimos de veneno Y la dependienta De la autoridad Dijo No Lo menos que vendemos Es una peseta El forense dijo Que una peseta La cantidad de veneno Era imposible Envenenar a tres personas Eso es un misterio Como dice el libro Un misterio que continúa Y que Se nos extraece En la vida Claro Demasiado crimen impun En la región de Murcia Sí, demasiado 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 Quizá el más Impactante fue El paquete bomba Pero es que El paquete bomba Es algo Incompensible En Roldán Una pareja de amantes Murieron por Explotar un paquete bomba Esto fue en mayo Del 91 Las víctimas Son Luis Armero Garcerán De 39 años Y María Carmen Huerta De 31 Pero yo me sigo preguntando ¿Cómo es posible Que las agencias de transportes Que lo he comprobado Antes de De hacer el libro He enviado paquetes A Madrid y a Valencia A familiares y a hermanos Y Oiga Ahí está mi cadena de identidad Mi pasaporte Que lo envío yo Y En unos sitios y otros Me dicen lo mismo No, no, no No hace falta Claro Con razón Con razón ya hay Once envíos De paquetes bomba Y ninguno de ellos Sin esclarecer Y el caso José Luis De estos muchachos Estaban manipulando Ese paquete Que nadie sabe Quien les envió Nadie sabe Quien les envió La policía detuvo Al exmarido De la víctima De María Carmen Pero Luego las cuartadas Y ahora Pues lo pusieron en libertad Pero yo Esto tenía que ser Una Pues once Paquetes bombas En diferentes lugares De España Y casi todos Mandados por Por la misma agencia De transportes Desde Alicante Se enviaban O sea que Tiene que estar ahí En Alicante Desde Alicante Se enviaron a Valencia Donde también Explotó un paquete bomba Y todos Con víctimas mortales Para mí Estar en Alicante Puede ser una Por encargo Puede ser un grupo Mafioso Que acepta encargos Claro Para quitarse De en medio A personas Que les molesta Madre mía José Luis Has mencionado antes Hemos mencionado Yo creo Del caso totémico De la región de Murcia Aunque realmente La desaparición Se produjo aquí al lado En Somosierra Fíjate que yo siempre Que he hablado mucho De este tema también Siempre que paso Por justo la intersección De Madrid Con Segovia Por el puerto De Somosierra Pues a mí me recorre En escalofrío Porque ¿Qué demonios Pudo pasar ahí Esa noche Del 24 de junio Del 86? Yo creo que para los murcianos Sigue siendo El gran enigma pendiente Este ciclo seguí yo A conciencia A parte me encontré Con una jueza Que es María Riera Ocáriz Que fue la jueza Más joven de España Con 24 años Y allá fue jueza Y a los 26 años Se encontró con este caso La chica Esta, la mujer La jueza Se tomó un interés Enorme Pero enorme Me fui a Colmenar Viejo La entrevisté Me llevó allí A las pruebas Que hacía La Guaya Civil Por lo de ella De carne Con un hueso De animales Meterlo en el ácido El hueso nunca desaparece Siempre queda allí Y esta mujer Se preocupó muchísimo Muchísimo Para mí está bien Claro Hay algunos por ahí Que hablan Demasiado Que dicen Que si drogas Que si el padre El camionero Andaba metido En el caso de drogas No No Yo conocí muy bien A la familia Los abuelos Arruinados Por tanto vidente Y tanto pitonizo Y pitoniza Que le han sacado el dinero Y ellos con la esperanza De encontrar A su único nieto Ya que había muerto El padre Y la madre Que quedaba la familia Al niño A Juan Pedro Juan Pedro Que entonces tenía 10 años Y como premio Por haber sacado Buenas notas El fin de curso En junio El padre dijo Vente con tu madre Y conmigo Que voy a hacer recorrido Con el camión De mi trajo Y vas a ver un poco Por ahí Un poco fuera Del pueblo Claro que es Hay dos casos Que a la jueza Le chocó un poco Y yo estuve allí También hablando con ellos Un hombre que viajaba En uno de los camiones Y un camarero De un mesón Cercano del lugar Donde ocurrió el accidente Dijeron Que una mujer Alta De cabello rubio Que hablaba Acento extranjero Más bien francés Y acompañada Por un hombre Que no entendía Nada del castellano Pues les tuvo Las juguetas Donde viajaban Justo donde ocurrió El accidente Y emprendieron rápidamente La marcha El tío De Juan Pedro Juan García Me decía muchas veces También allí En su museo Estuvimos Que ahí junto Hay un chalet Donde hay niños Donde hay jóvenes De una secta Es algo extranjero ¿Por qué No investigan Si está ahí el niño? ¿Por qué no investigan Esa furgoneta? Para mí Ese niño Que tenía 10 años En el 86 Hoy Creo que tiene 32 Y yo creo que tiene Porque O tiene igual Que la guaya civil Y que la policía No apareció Ni un solo hueso No apareció Nada del niño Ese niño Lo cogieron Nada más O ocurrir el accidente Y ese niño Pues Dios quiera Que esté vivo Ojalá Ojalá Porque Por lo menos La última vez Que yo hablé Con su abuela María Legaz Daba Auténtica lástima La mujer Esperando Pues más de 20 años Y con la fe tremenda Y no creyendo Desde el primer momento En aquellas teorías Que intentaron hacerla creer Del ácido La bañera de ácido Provocada por Los hierros del camión Nada Pero hay una cosa muy curiosa ¿No? Da la sensación José Luis A todos los que Sabéis del caso Y a los que nos hemos interesado También por él Que hubo más gente ¿Verdad? En aquellos primeros minutos Y en aquellas paradas ¿O fue en el momento El problema grave que tenemos Es que son 342 pozos Que no tienen blocal Que están a la altura del suelo Pozos abiertos Pozos abiertos Y una candidática de Barcelona Hizo un estudio Hace dos años De lo cual me interesé Y me pasó el estudio Hay 1.902 pozos mineros En la Unión Bueno De esos 1.900 Tienen peligro Pero 342 Están abiertos Al lado del suelo Claro Cuando le pregunto yo A los policías Iguales civiles ¿Cómo da lugar a esto? Y ellos dicen Mira tienen entre 100 metros Y 3 kilómetros de profundidad Y estamos seguros Dicen ellos Que ahí albrinan los cadáveres Que las bandas criminales Han querido ocultar En los últimos años Es imposible Encontrar Hay 4 desaparecidos Jamás se ha encontrado A estos jóvenes Y Y hay Deben estar ahí En esos pozos Pero bueno Cualquiera Rastrea y mira eso Estamos en un siglo XXI Desde luego muy complejo Y por fortuna Algunos periodistas De sucesos Que también hacen Muchas veces De auténticos detectives Siempre van a Alzar la voz Y a contarnos Que hay cosas Que no andan bien Y que muchos casos Se pierden El misterio continúa Como dice José Luis Salanova Desde Murcia Muchas veces Por la pericia Desgraciadamente De los criminales Pero en otras ocasiones Pues por la telaraña Que hay En torno a A la posible investigación Y arrojar luz Ojalá este libro Y toda tu labor Sirva de denuncia Aquí le damos luz Y le damos eco Y altavoz José Luis amigo Hasta la próxima Gracias Y un fuerte abrazo Gracias a vosotros Y Dios quiera que En alguno de estos casos Aparezca algo Y vamos a decir Pues mira Ahí tenemos un caso De que ya sabemos Algo más De lo que se ha publicado Hasta ahora Muchas gracias a vosotros Y hasta la próxima Y hasta la próxima Hasta la próxima